Mira, este es un espectáculo hermoso. Mira el color de los árboles. Todas las hojas ya cayeron. Mira. Es algo así de días nada más. ¡Uy! Tengo una hoja que me cayó. Ahí está, mira. Y bueno, un poquito con el viento. Se van cayendo. Y es la época dorada que le llaman. Con este sol que hay. Mira el color de los árboles. Queda un espectáculo maravilloso. Porque acá tú sabes que el sol cae diferente. Entonces la luz lo refleja en un tono así dorado. Y como te repito. Son días nada más. Porque ya se pusieron pues de otro color. Y hace que se caigan todas las hojas. Mira. Y bueno, esto después lo usan. Lo recogen. Lo aspiran. Lo meten en unas bolsas. A veces en fangos. Y se convierten en fertilizantes. O sea, todo se usa. Nada se bota. Bueno, termino con estos árboles. Es que les está cayendo el sol. Para que lo veas más de cerca. A ver. Son ya las últimas hojas que caen. Y así lo es frente. Allí es en.